Y creo que vamos a la... Bueno, faltan cuatro puntos, pero esos cuatro puntos, mira, están a tomar por saquísimo. Vale, esto parece ser más fácil. Digo, parece porque... Porque se complica, eh. Se complica. Vale, el primero parece que lo tenemos, ¿no? Sí, así es. El primero lo tenemos. El segundo. Vale, el segundo. El tercero. Y yo creo que este es el último, ¿no? Vale, no te caigas aquí, porque si te caes aquí, va, me jodería bastante. Vale. Llegamos al punto, llegamos al punto. No saben cómo estoy sufriendo en esta carrilita, eh. Vale, y ahora... Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. La primera. Vale. Pero bueno, ¿qué pasa con esto? Acelera. Vale. 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 Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Uf. Y seguro hay que... Sí, seguro hay que hacer otros tres de estos. Pero bueno. No vamos a quejarnos más, o tal vez sí. Vale, a ver, a ver, con calma. Vale, vale. No, despacio, despacio. Uy, 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 uy. Y ahora esto. No me digas que me he quedado pillado, ¿por qué? Vale. Vale. Uy, bien. Mira, lo hicimos para el otro lado, pero no pasa nada. También funciona. No, 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 no. Vale, 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 vale. Lo llevamos, lo llevamos. Vale. Uy. Uy. Ay, me falta uno. No puede ser, pero este... Creador, mira, si me caigo, me lo hago andando. Ya está. Vale. 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 Vamos, vamos, vamos. No, no, no te caigas. Vale. Bien, 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 bien. Joder, pero... Vale, a ver. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. No la caguemos. Vale, vamos, vamos. Vamos. Bien, bien, bien. Eso es, chiquito. Eso es. No, no, no. Vale. Vale, una más, una más, una más, una más, por favor. Una más. Una más, chiquito. Una más. No, 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 no. Vamos, vamos. Bien, 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 bien. Vale. Uy. Ya caerme aquí sería... Vale, mira, lo que estoy sufriendo y caerme aquí ya sería... Uy, la acabose. Vale, a todo esto... Vale. Ay, pero cuatro puntitos, por favor, ponlos más cerca. Vale. Bueno, bueno, es que esto se buguea de una forma impresionante. Impresionante. Vale, bien. Vamos. Vale. No, 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 no. No te caigas, no te caigas, por favor. Mira, finura exacta, exacta. Por si no faltaba algo, hacer unas malditas finuritas, eh. No, 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 no. Estoy jodidísimo, estoy jodidísimo. Ay, ay, ay. Vale, lo intentamos una vez más, una vez más, una vez más, una vez más. Bien. Vale, esto... Esto, pues, parece fácil, eh. Solo ese quiebre, pues, es complicado. No sé si hay que hacerlo otras tres veces, no he checado. Ahorita, alzamos la mirada porque hay que concentrarnos primero en esta finurita. Vale, falta uno. Vale. Vamos... Uy, no, 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 no. Se me quiebra. Vale, ahora sí. Vamos a ver. Vale, 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 a ver. Ay, pero el punto está, está lejísimo, lejísimos. ¿Por qué hace los puntos así tan lejos? Vale, a ver. Vale, vamos a concentrarnos. Vale. Mira, aquí solo hay que mantener el coche derechito, derechito. Vamos, vamos. No, 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 no. Ay, cálmate. Mira, lo bueno que esos ruedas son un poquito anchas. Vale. Vale, bien, 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 bien. Vale. Creo que es el último de esta. Hasta las manos me sudan, eh. Vale, vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. No, 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 no. Lo tengo, pero jodido, eh. Me falta esta y otra. Vale. Me falta una esquina, ¿no? Si no me equivoco. Ay, compañero, pero ¿por qué haces esto? Vale. Después de todo aquello que hemos pasado. Todo aquello, mira. Bah, joder. Pero es que esto es larguísimo, eh. Ya llevamos con la tontería. Hay 42 minutitos. Vale. Vale. Mira, 42 minutitos este video. Espero resumirlo a 20 cuando menos. No sé. Ustedes lo estarán viendo en mucho menos tiempo. O dividido en dos partes. Depende de lo que falte. Vale. Vale. Mira, lo bueno es que me los pongo... Para hacer la trampa en carrera GTA. Si no, imagínense. Si no me pudiera bajar del maldito coche. Me quedo aquí todo el maldito día, eh. En serio, así. Tal cual. Vale, a ver. No, 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 no. Ay, a ver, a ver, a ver, ay. Uf, ya nomás falta esto. Nomás una más, una más, por favor. No te caigas. Mira, si me caigo voy a chillar aquí. No, 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 no. Estoy jodidísimo. Vale, a ver. ¿Lo puedo recuperar? No, me jodas, chaval. Vale, creo que lo puedo recuperar, lo puedo recuperar, lo puedo recuperar. Sí, sí, sí. Uf. Vale, puntito, por favor. Vale, a ver, a ver, a ver. Esto se me empieza. Vale, vamos despacio, despacio. Vale, bien. Vale, vamos, vamos. Uy. Vamos. Uy, estoy más tenso que... Vamos, 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 vamos. Ay, 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 por favor. No, 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 no te caigas. Vamos, así, así, así. Estamos, 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 estamos. Lo tenemos. Uf, madre mía. La que sufrimos aquí, ¿eh? Vale, y ahora esto hay que hacer... Hay que hacerlo marcha atrás, marcha atrás y marcha adelante, vamos. Pero jodidísimos ahora marcha atrás, a ver, tal vez se me dé mejor marcha atrás. Que marcha adelante, ¿eh? Pero no hay que confiarnos. Bueno, y ahora... Se puede, se puede. Bueno, bueno, este, este dijo... Pues por aquí no se va a poder pasar, pero mira, nos vamos a ahorrar. Nos vamos a ahorrar eso y nos vamos directito al punto. Uy, y lo tenemos. Ay, madre mía, pero mira, ¿yo qué voy a andar haciendo eso marcha atrás y ahora? Pero bueno. Ay, 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 ya la cagué. Mira, voy llegando y ya la estoy. Vale. Esto parece más sencillo. No tengo idea de qué tan difícil sea. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy. No me gustan estas cosas tampoco. Bueno, es que este creador le ha puesto de todo, de todo, de todo, de todo, ¿eh? Finuras, que curvas de estas, que esos saltitos que tocan la moral. Para que vaya en reversa, pero bueno, eso fue un punto más que nos pudimos saltar así fácil. Vale, a ver, calma, calma. Es que esto ya no quiebra más. Uy, la cámara ya no me ayuda para nada. Vale, vamos, uno más. Uno más, uno más, uno más, por favor. Uno más. Ah, yo creo que es uno de los parkours en los que más he sufrido. Vale. Lo tenemos. Vale, vamos al último punto y la meta ya la veo. A ver, pero está a tomar por saco, como a este le gustan. Y que toque la moral así tal cual. Vale, esto parece fácil. Lo difícil son los quiebros estos. Vale, estos, estos, estos son los difíciles. Vale, bien, 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 bien. Vale, perfecto. Vale, ¿por qué diario pago al maldito mecánico? ¿Será por...? Bueno, es el seguro que te cobran por hacer estos malditos parkours. Pero, ¿por qué no hace el ira? Salte, 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 por favor. Mira, que le den. Pero salte, compañero, no te vayas a caer, por favor. Vale, apunta, apunta. Mira, nos vamos andando, andando, andando. Y que le den a este creador y a su carrera. Pero es que mira todo lo que me tuve que pasar, este maldito desgraciado. Vale, vamos, vamos. Nomás donde no pueda ser el punto así, ¿eh? Donde no pueda ser el punto así. Uy, tengo que sobrevivir a esta caída. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, mitad de vida. Vale, no pasa nada, lo tenemos. Vale, hemos hecho la sucia varias veces, sí, pero... Va, va, es entendible, ¿no? Esto, mira, iba a tocar la moral, pero... Bastante... Como las otras cosas. Por si no fuera poco. Bueno, a ver, y ahora esto. Esto parece que solo hay que dejarse caer. Y tendríamos la meta, ¿no? Vale, pues parece que sí, chicos. Vale, parece que la meta la tenemos. Y así la vamos a coger. Espectacularmente. Ojo, ojo. Y llegamos a la meta, chicos. Madre mía, qué percursito, ¿eh? Tuvo de todo. Complicaciones, sí. Mira, 49 minutos. Ustedes lo estarán viendo. Yo creo que en 20 minutos en la mitad. Pero bueno, chicos. Voy a dejar hasta aquí el video. Y ya saben... Los voy a dejar con esto, chicos. Ya saben, espero les haya gustado. Si es así, regalame un buen me gusta. Suscríbanse, comenten. Sufiarán lo que quieran, chicos. Los dejo con esto. Adiós.